¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hazte con la victoria con un equipo de 3 criaturas Es decir, que es una... Pues claro, ¿no? Siempre son 3 Siempre son 3 Hazte con la victoria con un equipo de 3 criaturas Es que no puedo usar 4 ¿Qué narices era eso? Ya estaba empezando a meterme cambios Vale, por un lado tendríamos al Dodo Al Dodo Frituriano no se le puede reducir la velocidad Tiene también un porcentaje de resistencia al desgarro Y nos altera una pedazo de devastación Así que mucho ojo con eso El Sarcorixis vamos a usarlo para nerfear ¿No? Al menos a los dos primeros Que sería... O sea, a los dos segundos Sería el Pukairei Por un lado Y también al Eremoceros Que también sería bastante chachi Podríamos haber cogido a la Tortuga Sauria Que al final pues no lo he cogido Porque no tiene golpes grupales Siempre podemos rehacer el equipo cuando perdamos Pero creo que no vamos a perder Vamos a darle a combatazos friturianos Tampoco sé exactamente El orden, ¿no? Porque conforme vas escalando Por las batallas Van cambiando los bicharracos O sea que no hay un patrón de aparición Creo recordar Vale Si utilizamos al Tupandactilus Que lo he cogido porque lo tengo a un nivel 20 Y siempre hacemos un cambio Y podemos hacer un cambio en velocidad Podemos hacer mucho daño Encima de todo estaríamos por velocidad de los Doditos Para empezar podríamos coger al Stegodeus ¿No? O incluso a este de aquí Friturianos Que este también De la estación provocadora He cogido al Ankitrosaurus Porque es un gran blindado Y puede tirar escuditos Pues vamos a salir de primeras Con nuestro... ¿A quién sacamos? Sacamos al Stegodeus Sacamos al Stegodeus Venga va Vamos con el Stegodeus ¿Saben los Dodos? Pues muy bien Vale, han salido los Dodos Y esto pues siempre va a atar, ¿no? Porque tenemos el golpe este grupal Lo que pasa que a ser El impacto del tirante en grupo Se lo va a comer solamente uno Yo no sé para qué vale Esto de los golpes grupales Asalto no volador Esto perfora Pero bueno Al perforar Nosotros lo que hacemos Sobre todo es tirar una defensa corta Y ya no nos perforaría tanto Le hemos quitado 744 Que no nos han nerfeado Lo que no nos ha nerfeado Ha sido el... El golpe, ¿no? La capacidad de golpe O sea, el crítico Vamos a tirarle un golpe normal y corriente Alerta al protector A esto que nadie te sacía Fretonianos Purificación ¿A mí qué me va a hacer? Me va a hacer Lo que me acabo de quitar justamente La pasada de ataque Lo que sí soy vulnerable Y al ser vulnerable Pues me va a hacer bastante más daño El escudo que he tirado Es defensa corta Son dos turnos Con la devastación Lo dejaríamos con un dodo menos Y con este también lo dejaríamos con un dodo Que no, vamos a tirar otro más Alerta de señuelo Que es un pedazo de... Y me ha tirado un crítico, ¿eh? Y me ha tirado un crítico con la maldita Alerta de señuelo Por idea de crítico 100% Vale, sale del Pukkaidei Ha hecho cambio y se ha cambiado Ahora nosotros Lo que hacemos con el impacto Decelerante en grupo Es decelerar al Pukkaidei Que esto le ha venido muy bien Me ha venido muy bien Para hacerlo polvo, ¿no? Vale, con la devastación precisa Lo dejaríamos de esta manera Con este golpe Le quitaríamos muy poquito ¿No? Es que tiene muy poco Muy poco Vamos a tirar otro escudo Por lo que pueda pasar ¿No? Para aguantar un poco más Defensa corta Tiramos una defensa corta Le quitamos 744 Cuando el Stegodeus El eterno Stegodeus, ¿no? Asalto evasivo Pues me ha quitado un montón Claro, es que estoy vulnerable Fretonianos Me lo va a hacer pedazos, ¿eh? Me lo va a hacer pedazos Aunque yo tengo la velocidad ganada Vamos a tirar ahora mismo Una devastación de esta De este resistente La devastación resistente Lo dejamos con 325 Tendríamos sobre Que tenía que haberle Nerfeado la velocidad Aunque cuando le dio Intrépido Lo que hace es purificarse Y me iría a comer Unos cuantos golpes ahora Vale, me llega Un buen golpe Me tumba el Stegodeus Buen trabajo del Stegodeus Se ha liquidado casi a 2 Y el Tupandactirus Tendríamos Para aprovechar ese golpe Tendríamos que aprovechar El cambio en velocidad, ¿no? Vamos a sacarle nosotros Al Sarcorixis Sacamos al Sarcorixis Que no me quede Sobre todo Sin los grandes nerfeantes Es lo más importante Con un 1 a 1 ¿Quién va a salir? El Enemoceros Si sale No, sale el Godo Que quedaba Sale el Godito Que quedaba Este Bicharraco No sé si va a tener Alguna purificación A uno mismo Bajo amenaza De curación O sea, se va a curar Sí o sí Se va a curar Sí o sí Este Bicharraco Recuperar un Dodo Ojo que esto se puede poner Feo No lo siguiente Feo No lo siguiente Porque la devastación Que va a soltar Va a ser de 2072 ¿No? Va a ser de unos 2072 puntazos Con una probabilidad De golpe crítico O sea, que va a tirar Un crítico Pues casi que me cojo Al Ankitrosaurus ¿No? Al Ankitrosaurus Tiene una contra De acelerante Si no lo mataríamos Vamos a tener que utilizar Al Ankitro En caso extremis ¿No? En extremis Vamos a tirarle Un bufo de estos Venga va Vamos a tirarle un bufo Ah, teníamos Los que atacaba yo primero Funtemianos Si no es más rápido que yo ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, vale Pues ya está ¡Cao! Ya tenemos al Eremoceros Bueno, pues En principio Estos Bicharracos Fueron los que salieron ayer ¿Vale? Los legendarios que salieron ayer Vamos a ir tirando Este es No sé si es Vamos a seguir tirándole golpes Normales y corrientes Asalto en escudo Ralentizador Me reduce la velocidad Pero yo sí que voy a reducir La velocidad Mirad el zambombazo Que me va a soltar después El asalto en escudo Ralentizador No sé cuántos turnos Este tiene reducción De la velocidad Efectivamente Pero vuelvo a recuperar Me va a hacer mucho daño Este Bicharraco Me va a hacer un daño tremendo Me va a hacer un daño tremendo Con esto ¿Qué es lo que haríamos? ¿Recuperaríamos algo? No lo sé Vamos a tirarle este otra vez A ver si lo aturdieramos Que sería lo suyo Va a hacer camuflaje Pues tendríamos nosotros Incluso haberle tirado Un golpe normal y corriente Para haberle atacado dos veces Aturdete en algún momento Por favor Aturdete Se ha aturdido Y aún no tengo ganado Bueno sí Algo vamos a hacer Porque el impactazo Se lo va a comer entero El Sarcorixi Sigue siendo muy bueno Le han metido una serie De nerfeos Como haberle bajado La velocidad Y también La reducción de velocidad O sea se le ha bajado bastante Pero sigue siendo bastante bueno El Sarcorixi Este seguramente Va a hacer el camuflado nuevamente Es que no le queda de otra Si no es que lo voy a dejar Destruzadito Vamos a tirarle otro más Porque se hace el camuflado No ha hecho el camuflado Mal por mi parte Debería haber tirado el impactazo Haberlo dejado ya destrozado Pero bueno En principio Devastación astuta Esto no lo aguanta Porque es un pedazo de por dos El Emocero es brutal Con ese golpe Pues casi casi Y vamos a sacar nosotros Ahora mismo al Ankitrosaurus El Ankitrosaurus El Ankitrosaurus Es un bicharraco Muy bestia En cuanto al blindaje Así que esto ya está Más que ganado Para este portal Va bastante bien Vulnerabilidad superior Creo que esto daba sí o sí Pese a que se haya esquivado La reducción de velocidad No sé si la tenía Sí resistido La reducción de velocidad También se ha resistido 101 Le metemos un crítico Esto un 5% Es el crítico del aportado Resistido y se ha hecho Algo más vulnerable Tenía una reducción La vulnerabilidad un 50% Y en el siguiente ya El Ankitrosaurus El Ankitrosaurus Es bastante mejor Es un excavar Que tiene un excavar Ojo eh Que todavía no hemos ganado Que tiene un pedazo de excavar Y se va a recuperar 1.238 puntazos Vamos a seguir nosotros también Viviéndolo vulnerable Y ahora tenemos que traer nosotros Una devastación habilitada Y este golpe ya se le ha ido Pero la devastación Lo dejaríamos con 116 Más en la contra Y ya ganaríamos ¿No? Devastación astuta Espérate un momento Espérate un momento Frito Que igual todavía no has ganado Que me ha quitado La mitad prácticamente De la vida La devastación astuta Esta me habrá nerfeado También mi ataque Le damos un golpe En blindaje Y le hacemos la devastación Provocadora En principio Esto debería estar ganado ¿Vale? En principio Esto debería estar ganado Ya hemos recuperado Un plenamente Esto lo dejamos en 231 Pues casi que no lo veo Casi que no lo veo Yo todavía no lo veo A este bicharraco Que haya ganado Vulnerabilidad superior Lo dejamos con 231 Sigue vulnerable La velocidad reducida Me salto en escudo Ralentizador 82 puntazos 63 puntos En principio Yo sigo manteniendo La velocidad ¿No? Con crítico Perfecto Que maravilla Ya está El Ankitrosaurus In extremis Ha ganado Al Eremoteros No veáis ¿No? Cuarta victoria Vamos a por el último combate Donde seguramente Que haya que hacer Alguna modificación Del equipo ¿No? Porque ahora Supuestamente Va a crecer También la dificultad Algún épico En Deutón Vale Ah por cierto Tenemos tesoritos Abiertos Habilitados Para coger Hasta 25.000 Pollo Power Y usando también Un Tilakotator Para hacer Un desgarro Y también sangrado A esta Tortugaca ¿Vale? Que tendría resistencias Pero no Al sangrado Ni al desgarro Y también Al Anquilosaurus En caso Se ponga la cosa fea Tirarle un escudito ¿No? En caso De que se ponga fea No sé cómo va a salir la cosa Porque tampoco Me he visto el stat Simplemente he visto Un poquito las resistencias Del Dodocevia Y también del Comsocaulus Esperemos que nos salga bien Vamos a darle a combate Dos maneras Tenemos tres intentos Para ir haciendo probaturas He sacado un equipo Bastante bueno ¿Vale? Niveles 20 En cuanto a legendarios A excepción del Quiero recordar Que era el Este Fretonianos El Tilakotator Que lo tengo a un nivel Bastante altito ¿Vale? Está a un nivel 22 Y el otro está al 24 Que sería el super escudero ¿No? Vamos a empezar Con un pollito power Podríamos empezar Por ejemplo Con este Vamos a empezar con este Espero que no salga La medulania de primera Si os imagináis Esperemos que no salga Vale Seguen el Dodocevia El Dodocevia Creo que si se le podía Reducir el ataque ¿No? Si El ataque La primera reducción Si se le podía reducir El ataque Por lo que puedo ir dando Golpes en condiciones Puedo ir dándole golpes En condiciones Sin que se le puede Le tengo intrépido La lástima Es que no voy a ir Tumbando de golpe en golpe Esto es la lástima Hacemos una purificación Una de lo intrépido No sé exactamente Qué impacto vengativo En distracción Usted sí que me puede reducir La velocidad Así que tendría que haber Guardadura Le do intrépido Para otra historia Va a hacer asalto No volador Lo bueno es que estoy Camuflado Se le reduce muchísimo El ataque también A estos dicharracos Y más que le voy a reducir Aún con este pedazo De golpe Por lo que la devastación En principio Debería hacerme Bastante poquito Sigo aún Camuflado Cae un dodo Y alerta protectora Esto que nadie les va a hacer Va a hacer purificación Daño reducido Y mirad Cómo me ha dejado el tema O sea con este golpe Sigo estando aquí Esto me ha reducido Un poquito Un poquito Vamos a hacerle nosotros Uno de esos No vamos a evadir Vamos a hacerle otra reducción Más de ataque Daño reducido Podría haberle hecho Una reducción total Del ataque Lo dejamos a la mitad De la vida Y ahora va a hacer El impacto vengativo En distracción Ahora con el aleteo intrépido Me ha quitado Un huevaco de vida Pero un montón de vida Me ha quitado Ojo con esto Vamos a hacerle nosotros Un aleteo intrépido Esto que es fritorio El aleteo intrépido Lo va a dejar bastante mal Esto que narices ¿Por qué le va a quitar tanto? Le hacemos un aleteo intrépido De los gordos Con el aleteo intrépido Le ha quitado Una auténtica barbaridad ¿Qué hace esto? Se purifica Ataca a todos los oponentes Vale, es que ataca Uuuu Se ha quedado con uno Alerta de señores Se ha ido Y sale el Comsocaulus Y sale el Comsocaulus Que no sé si va a tener Alguna historia rara Reducción en distracción O sea, me va a reducir Mi capacidad de ataque Y sigo también yo Con el tema de evadir Lo ha hecho bastante bien El Mi pollaco Lo ha hecho muy bien Mi pollaco Es que estoy incluso Por cambiarlo Por la que ha liado Vamos a tirarle uno Normal y corriente A ver si pudiéramos hacer Otro golpe más Daño reducido Con el daño Estos son los únicos Ojo Con el Pukairei Que es bastante bueno Golpe astuto Me reduce más el daño En principio Aguantamos Con el Pollopower a tope Lástima Que aún no tenga habilitada El Hoy ya no tengo habilitado Fritoniano Se la le tengo intrépido Si no sería esto Una auténtica maravilla La reducción del daño Sería un 33% O sea que me va a dar Si vamos a golpearle Cuanto antes ¿Qué va a hacer? Va a hacer Salto y moja Salto y moja Esto va a hacer Esquivar Me va a quitar esto Daño En principio Lo hicimos El daño Se quería poder Golpearle Mucho más Ojo Usad el Pukairei Que este dicharraco Es muy bueno Y ahora mismo Le voy a meter Un pedazo de aleteo Que me va a hacer Que golpea a todo el mundo El aleteo golpea A todo El aleteo intrépido Aunque sean Tres tanques de vida Va a golpear a todos Así que Usarlo Si o si Que es muy bueno Con el aleteo intrépido Lo dejamos ya Con uno Y medio menos Distracción en grupo Restringida Vale Mi pedazo de pollo Ha caído Lo ha hecho muy bien Pero que muy 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 bien El siguiente paso Que tenemos que hacer Fritonianos Podríamos coger Al siguiente pollo Para seguir con nuestro Pollo power Cogemos al Monomimus Y estamos contra El Comsocaulus Esto ya Si Están todas las habilidades Fritonianos Sobre todo Aturdimiento Desgarro Daño reducido Y reducción de velocidad Vamos a empezar nosotros A golpear Porque este pollito El Monomimus Tiene mucho ataque Este si que va a ir Reventando De golpe En golpe El siguiente golpe Que va a ser Va a ser un astuto Yo soy inmune A las bajadas De ataque Perfectísimo Esto está más que hecho Esto está más que hecho El equipo del pollo power Es bastante bueno Para este Para esta contienda Va a ser mofa La mofa Que narices va a hacer Va a ser Una regeneración Esquivar No regenera Pero se va Vamos a liquidarnos A Si Los pollitos son muy buenos Para Destrozar A este equipito Fritonianos Y ya en el siguiente golpe Si que lo tumbamos Se ha hecho muy bien Ojo que todavía Están los doditos Ojo que todavía Están los doditos Lo hemos tumbado A dos Aunque están casi Sale el Lodocevia No sé si este bicharraco Tendrá algún Que está conmigo Si es que Encima de todo Es que está conmigo El bicharraco No tiene un golpe Normal y corriente Daño reducido Esto va a ser Ya caer Con el pollo power El pollo power Un like Con el pollo power Que esto lo está haciendo Enterito el pollo power Ahora sale la Meiolania La enterolania Pues lo quito Con la enterolania Le podemos quitar bastante Le podemos quitar bastante Directamente Hacerle un cambio ¿No? Hacer de O no O esperar un poquito más Fritonianos La devastación esta sería Retraso en dos Recarga en uno Retraso en dos Vamos a hacerle nosotros Algún cambio Hacemos un cambio A Fritonianos Vamos a hacer un cambio Que retrasarían en dos O sea que tendría que golpearme Dos veces Sacamos ahora mismo Nuestro pedazo de Tilakotator Que está reducido Va a hacer un golpe De un poco persistente Se va a meter Un pequeño buquito Pero el golpe Tocho Hasta el siguiente No lo va a golpear ¿Vale? Porque es un retraso En dos Todavía no tendríamos Hacerle nosotros Una herida De estas Mutilante De las buenas Excavar Ya pues pronto ¿No? Pronto se va Pronto se va a excavar Tendría que haber excavado Antes Y se ha recuperado Toda la vida Ahora con la herida Mutilante Ah vale Lo ha hecho Porque ha recuperado Toda la Toda Toda Ha recuperado Se ha pillado La velocidad A tope Que tenía sido por eso ¿Vale? Ha sido por eso Y el Tila sigue estando ahí O sea que el golpe Que me va a soltar Ahora va a ser brutal De 5000 puntazos O sea que tendríamos Que ir aguantando ya Que mal ¿No? Que mal Me lo va a escuchar Con una devastación Con impacto ¿No? Con el impacto Pero no que ha hecho eso Con la devastación Me hubiera reventado Me deja con 301 Se ha suicidado Creo que ya le daban Las cuentas Para hacerme la devastación Pues ya está ¿No? Ya podríamos Hemos ganado Con niveles 20 y 22 Ojo con el Pollo Power Apoyado con el Tila Cotator Para hacer este pedazo De combate Pues bastante guay ¿No? Hacía tiempo que no veía Una incubadora De tantísimos combates En los que la penúltima Y última batalla Fueran los más interesantes O sea que bien ¿No? A ver si Se dedican en este juego A meter más incubadora De este tipo Porque la verdad Es que son bastante más Moviditas ¿No? Al meter bicharracos Están tochos 11.000 monedazas 4.287 puntos De Demoterium Deinonychus 2.165 Comsognatus Generación 2 6 Águila de Haas 655 Un épico Esto quiere decir Que si llaman El épico aquí Me tienen que dar Un legendario 208 de Dacotaraptor Velosracos 190 Ah bien bien Perfecto Un legendario 20 Acrocan Top Si ya tendría que haber Un legendario Es un único Qué bueno Escolasaurus 20 puntazos Jeje Pues fenomenal Vale Ya hemos terminado Esta parte Yo por cierto Voy a Voy fritonianos A coger ADN de este bichito ¿Vale? Aunque salga con el aula De color Roja No es roja Es verde en verdad Serían los Comsocaurus Yo voy a salir ahora A meter un dardito Porque hay solamente Un solo intento ¿Vale? También tenemos Por otro lado El Enterolania A ver si logro Clicarle Bueno está por aquí Aquí tenemos también Enterolania Y quiero recordar Que eran tres ¿No? Quiero recordar Que eran tres Si no me salen por aquí Quiero recordar Que eran tres O dos ¿Por qué son dos? No sé Pero a mí me sonaba Que eran tres Vamos a meternos ahora En la creación De uno de los bichos Que ha salido En los dos combates El fritonianos Era Este El Dodocebia ¿No? Que esto lo hemos podido conseguir Gracias a la cantidad De ADN Extraída Épico Este fin de semana En el evento Esta semana ¿Vale? Tercero aniversario Dodocebia Vamos a leerlo un poquito No te dejes engañar Por las Por la ausencia de plumas Este temible híbrido De Dodo No es ningún Pollo desplumado Su pico Afilado como una cuchilla Es el terror De los exteriores Más férreos Ya que Es aún más desgarrador Que los dientes De sable Del Inastroncebia Su padre Yurido Es la hibridación Del dodito épico Y también del Inastroncebia Pues como son tan chiquitines Vamos a acercaros La óptica Y ponemos A este pedazo De legendario Mirad que gracioso Es la animación De los dodos épicos Que también lo tenéis En el canal Sin plumas Y con muchos colorines Estima que no se puede acercar Mal Logro aquí Completado Me han dado algo más aquí Vamos a tocar Vamos a tocar los dodos A ver que es lo que hace Qué graciosos que son Frito Es la verdad Que molan un montón Y todos estos Molan un montón Mirad que Cómo se mueven Qué graciositos Me molan un montón Los doditos Aquí viene el baile Dodo El baile Dodo Ese va a ser el baile Dodo Like por los dodos Mirad Nivel 16 2486 puntos en salud 859 puntos en ataque 126 en velocidad 0% En blindaje 5% de crítico Asalto No volador No volador Porque los dodos No volaban Ataca al de más daño Sería un daño De por uno Atraviesa blindaje Reduce la probabilidad De golpe crítico Un 100% Y dura dos ataques Y dura un turno Elimina el aumento En ataque Alerta protectora Cuando se está a salvo Es decir Que están por encima De los 1650 puntos En ataque Hace purificación Ataca a todos los oponentes Reduce el daño Un 50% Durante cuatro ataques Y dura dos turnazos Vulnerable Durante cuatro ataques Y dura dos turnos Recarga en tres Estando bajo amenaza A uno mismo Sería un por dos Ojo que sería un por dos Este golpe No, no Perdonad Por debajo de esta vida De 1657 Purificación Y recuperaría 828 puntos De vida No recuperaría un dodo Ataca a todos los componentes Reduce el daño Un 50% Durante cuatro ataques Y dura dos turnos Esto es un 1,5 Tiene que ser ¿No? Fritonianos Tiene que ser un 1,5 Por la cantidad de garras Que hay ahí Creo Recarga en tres Impacto vengativo De distracción Ataca al de más daño Reduce el daño En un 50% Durante cuatro ataques Y dura dos turnos Es un ataque de 1,5 Y recarga en uno Venganza O sea, cuando sale en venganza Que al compañero Lo han tirado Y tú sacas este bicho Ataca al de más daño Reduce el daño En un 50% Durante cuatro ataques Y dura dos turnos Sería un ataque de Por dos No está mal Este bicho, ¿eh? No está mal Alerta de señuelo Pues aquí tenéis Una devastación De las tochas Cuando se está a salvo A uno mismo Los puntos vitales Por encima de 828 Ataca al de más daño Provocando un ataque De por dos Con un 100% De probabilidad De golpe crítico Sacrifica 1718 puntazos de vida Lo que se queda Es un ataque totalmente Kamikaze Recargan tres Y retrasan uno Bajo amenaza A uno mismo No hay habilidad inutilizada También tiene el tema De absorber El daño máximo Recibido Con los Son los puntos Vitales Restantes Del miembro De la mandada Que está más cerca De derrotarse Excepción En ataques de grupo Aturdimiento Lo que hemos visto Del águila de Has Con el aleteo Lo ha dado a todos Le ha golpeado A uno y medio Aturdimiento 50% Desgarro 33% Y reducción De velocidad 50% Este bicharraco Solamente de eventos Pues ya está Fretonianos Vamos a despedir Con la imagen De los De los Dodocevia Aquí se quedan Se ha quedado Muy chachi El vídeo Con peleas Y creaciones ¿Os ha molado El vídeo? Like Seguidme por mis redes sociales Twitter, Discord, Facebook E Instagram Y subo todo el contenido Del canal Para que no perdáis Nada De lo que voy subiendo Aquí en este canal Frito Nios Aquí en Frito Piego Tanto de Jurassic World Alive Como de Crash Bandicoot Nos vemos En el siguiente Vídeo ¡Suscríbete al canal!